H le enseñó a Bobby un mundo de pasión y peligro que ella jamás habría conocido. Y esto lo convirtió en el novio soñado de muchas mujeres. Pero al examinarlo nos damos cuenta que su relación era una pesadilla de toxicidad. Entonces, ¿por qué las relaciones con dinámicas tóxicas se vuelven tan adictivas? Este es el chico malo. Su nombre es Hugo Olivera y la corte lo acaba de encontrar culpable por un delito de agresión. Hugo se involucró en un altercado y golpeó a un hombre hasta dejarlo casi inconsciente. Su padre y su hermano lo miran con vergüenza y desprecio, pero ellos no conocen la verdadera razón detrás de sus actos. Hugo acepta su condena y sale de la corte. Su padre le reafirma que tiene que ser cuidadoso. Ya no puede involucrarse en más altercados violentos porque reincidir implicaría ir a prisión. Hugo le pregunta dónde está su madre, por qué no ha venido al juicio, y su padre le replica que ella está de viaje. Y Hugo deja ver que esto le molesta. Su padre lo llama por su nombre, pero este le responde, no me llames Hugo, y es que a él le dicen H. Se pone una chaqueta de cuero, toma su motocicleta y sale de ahí. Anda por la calle a toda velocidad hasta que algo lo paraliza. Bueno, no algo, sino alguien. Ve a Babi, una chica rica, que mira por la ventana camino a su preparatoria privada. H la mira y sabe que las cosas han cambiado para él. Decide molestarla, le grita fea para llamar su atención. Babi lo mira, confundida, y vuelve su cabeza dentro del coche. Pero H avanza y la toma de la mano. Ella se asusta y no reacciona. Cuando su auto avanza, H lo hace también hasta que este lo deja atrás. Y aquí Babi sale del coche y le levanta el dedo. Desde este primer encuentro, H muestra una total falta de consideración por el respeto y el consentimiento, lo cual es realmente preocupante. Llamándola fea, H es irrespetuoso, pero también emplea una táctica de manipulación conocida como negging. Esta estrategia suele utilizarse para desestabilizar emocionalmente a la persona, haciéndola sentir insegura y paradójicamente más susceptible a la tensión del agresor. El negging es preocupante especialmente porque erosiona la autoestima de la víctima como medio para ganar control o influencia sobre ella. Además, H toma la mano de Babi sin su consentimiento. Algunos podrían argumentar que esto no es para tanto, que agarrar la mano de alguien no es algo tan grave. Pero la verdad es que este acto sí representa una visión del espacio personal y de la autonomía de la persona. Tocar a alguien sin su consentimiento no está bien. Cada persona tiene derecho a su propio cuerpo y esto incluye decidir quién puede tocarlo y en qué circunstancias. Pero H cree que tiene el derecho de tocar a Babi aún y cuando ella no le ha dirigido ni una sola palabra. Este no es un encuentro romántico, es acoso callejero y es manipulación. Pero las películas y la cultura popular a veces tiende a romantizar este tipo de dinámicas que no son tan saludables porque lo peligroso, lo prohibido y misterioso suele atraer más nuestra atención. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué nos fascinamos con dinámicas que en la realidad resultan ser dañinas y perjudiciales? Durante la noche H se encuentra con sus amigos, con quienes comparte su afición por las motos y las carreras ilegales. Entre ellos está su mejor amigo, Pollo. El ambiente es intenso y pesado. Todos están bebiendo y realizando trucos con sus motos, buscando esa descarga de adrenalina. Además compiten para ver quién es el más rudo y el más macho. Este mundo en el que H vive nos muestra un claro ejemplo de lo que podrían ser rasgos de una masculinidad tóxica. Aquí se valora demasiado la agresividad y el mostrar dominio sobre los demás, en especial de manera física. Hay una creencia de que estas actitudes son las que definen a un verdadero hombre. Por eso personas como H muchas veces sienten la necesidad de actuar de forma exageradamente machista para poder ser considerados hombres de verdad. Pero me parece que uno de los problemas de estos rasgos tóxicos de masculinidad es que empuja a los hombres a creer que no deben mostrar emociones o vulnerabilidad. Lo que puede resultar en que muchos repriman lo que piensan, lo que sienten y perjudiquen su salud mental. Puede desencadenar problemas bastante serios como la depresión, la ansiedad y la acumulación de ira, algo que claramente vemos en H. También se anima a los hombres a involucrarse en actividades peligrosas y arriesgadas como una manera de demostrar su masculinidad. Y estas acciones pueden tener consecuencias graves, algo que también veremos en esta película. Además, esta necesidad de demostrar dominio lleva a que las mujeres sean vistas como trofeos o premios a obtener. Y esto se refleja claramente en la forma en que H interactúa con Babi. Lo problemático de esto es que puede desencadenar relaciones sumamente tóxicas y abusivas caracterizadas por el control, la posesividad y la agresión. Un chico les avisa que hay una fiesta privada. No están invitados, pero eso no les importa. El grupo de malandros decide colarse. En esta fiesta de niños ricos se encuentra Babi. Ella está platicando con Chico, un joven que está interesado en ella. H la observa desde la distancia, la reconoce al instante y sonríe. Cuando Babi está sola, H se acerca, pero ella no lo reconoce. Él le recuerda quién es, llamándola Fea de nuevo. Babi se molesta y le tira su bebida. Chico intenta defenderla, pero H lo empuja sobre una mesa y toma a Babi, cargándola sobre su hombro. La lleva hasta la piscina y salta con ella al agua. Ella sale corriendo del agua, pero cuando H hace un comentario sobre lo transparente que se ha vuelto su vestido, ella se incomoda y decide saltar al agua de nuevo. Chico llama a la policía, lo que provoca que H y sus amigos huyen rápidamente del lugar. En esta escena acabamos de ver que H y sus amigos entraron a una fiesta a la que no habían sido invitados. Siguen manifestando una transgresión de los límites y el espacio de los demás, algo que hemos visto que es un patrón recurrente en H. Si él no respeta el espacio personal de otras personas, es probable que tampoco vaya a respetar el de Babi. A menudo la manera en que nuestra pareja trata a los demás puede ser un indicador de cómo nos tratará eventualmente a nosotros. Además, cuando H ve a Babi en la fiesta, se acerca a ella y la llama nuevamente de manera despectiva, buscando posicionarla como inferior a él y jugar con sus inseguridades. Babi lo rechaza y le tira su bebida, pero ahora H intenta imponer su dominio de manera más agresiva. La levanta sobre sus hombros y la toca inapropiadamente, lo que ya es cruzar una línea hacia la violencia física y la agresión sexual. Esto no es romanticismo, es abuso. Pero eso no es todo. Al saltar a la piscina con Babi y hacer comentarios sobre su vestido, H está mi**ando la dignidad de Babi. Hasta ahora hemos visto que H ha demostrado ser una persona controladora que busca subordinar a los demás y a quien le falta empatía y respeto básicos. Pero sorprendentemente a muchas personas, especialmente a chicas, adolescentes y a mujeres, H les parecía una fantasía amorosa, lo cual parece ser problemático. Más adelante te rebalaré por qué sucede esto. Chico lleva a Babi a su casa, pero en el camino H y el resto de los malandros los alcanzan en sus motos y comienzan a destrozar el coche. Sin saber qué hacer, Chico frena en seco y esto hace que uno de los chavos se estrelle contra su carro. Chico continúa conduciendo con Babi, creyendo que han logrado escapar, pero H lo sorprende y comienza a golpear a Chico muy agresivamente. Babi, frustrada, se lanza sobre H para detener los golpes a su amigo, pero en cuanto Chico se libera de H, sube a su coche y se marcha, dejando a Babi atrás. Al encontrarse en esta situación, Babi se va obligada a pedirle a H que la lleve a su casa. Él se la pone difícil, diciendo que si es tan bruto y bestia como ella cree que es, ¿cómo es que ahora le pide un favor? Finalmente accede a llevarla. De regreso en su casa, cenando con su padre, H le pregunta por su madre y este responde que está de viaje con un amigo. Al escuchar esto, H se levanta abruptamente de la mesa, entra en su cuarto y una memoria comienza a inundar su mente. H era más joven. Su madre entra en su cuarto, le da un abrazo y le dice que va a salir a hacer un mandado. Se despide de su hijo y en cuanto ella se va, él toma sus cosas y se prepara para salir. Al volver a casa, encuentra a la policía hablando con sus padres. Le preguntan si conocen al hombre al que H agredió, pero su madre responde, yo ni siquiera sabía que se conocían. ¿Crees que si pudiera ayudar a mi hijo no lo haría? A medida que avanza la historia, esta memoria se irá esclareciendo. A ver si puedes adivinar lo que sucedió. Mientras tanto, los padres de Babi le dicen que hay varias personas que quieren denunciar a H por todos los destrozos que ocasionó la otra noche, pero necesitan su nombre completo. Babi aprovecha su oportunidad para vengarse de H y les dice, se llama Hugo Olivera. A la noche siguiente, Katina, la mejor amiga de Babi, le cuenta que irá a las carreras de motos con pollo. Le confiesa que le mintió a su madre diciéndole que se quedaría a dormir en casa de Babi. Sin embargo, la madre de Katina llama a la casa de Babi y pide hablar con su hija. Babi intenta llamarla, pero Katina no responde. Entonces Babi decide ir a las carreras de motos para intentar hablar con ella. Pero claro, ahí se encuentra H. Este comienza a molestarla y a coquetear con ella a través de insultos. Sin embargo, Babi disfruta su venganza y le dice, a ver si sigues siendo tan engreído cuando te llegue la denuncia. Porque he dado tu nombre y he dicho que fuiste tú quien hizo los destrozos. Lo llevarán a la corte, pero H no parece preocuparse. Él dice, el día que me toque declarar, tú vas a decir que yo no he hecho nada porque ese día estarás tan loca por mí que harás lo que sea para salvarme. Se acerca a Babi y la tensión entre ellos aumenta. Comienzan las carreras ilegales de motos. Estas se realizan a toda velocidad e implican un riesgo de vida o muerte. Durante una carrera ocurre un accidente. Los pasajeros de una moto se caen. Babi se acerca para ayudarlos, pero en ese momento llega la policía y comienza a arrestar a todos los involucrados. H ve a Babi y le dice que suben su moto. Un policía está tomando fotos y logra capturar a Babi junto a H. Amos recorren la ciudad en la moto y Babi se encuentra a sí misma recargada en H. Su odio comienza a ceder paso a la pasión. Cuando llegan a la casa de Babi, ella se baja y está a punto de irse, pero H la detiene. Le agarra el brazo y luego le toma la mano en un gesto tierno. Esto provoca un cambio total en la expresión de Babi. H la toma de la cintura, se acerca a su oído y le dice, has sido muy valiente hoy. Acaricia su cabello y le da un beso en la mejilla. Y justo cuando está a punto de darle un beso en la boca, él se echa hacia atrás y la deja con los ojos cerrados esperando el beso. H se burla de ella por haber demostrado que quería besarlo. Babi, sumamente enojada, entra en su casa. Hasta ahora toda la relación entre H y Babi se ha basado en juegos de poder, en ver quién puede controlar y humillar más al otro. Claramente fue H quien inició esta dinámica, pero ahora ha logrado que Babi entre en su juego. Y una vez en este juego, H tiene todas para ganar, puesto que desde el principio le ha empleado la táctica de manipulación del Negi. Ha logrado hacer que Babi se sienta insegura y emocionalmente inestable, lo que a su vez la ha llevado a estar más receptiva a la atención y al poco o mucho cariño que H le demuestre. Esto hace que cada muestra de afecto de H, por más mínima que pueda ser, se sienta para Babi como una recompensa impresionante y muy gratificante. Este ciclo de rechazo, afecto, incertidumbre y recompensa es sumamente adictivo y te explico por qué. Esta dinámica se relaciona con la dopamina. Este es un neurotransmisor del cerebro que está involucrado no solo en la sensación de placer, sino también en la anticipación de la recompensa. Contrario a lo que comúnmente se piensa, no experimentamos placer únicamente al alcanzar nuestras metas. En realidad, una gran parte de la sensación de placer proviene de la anticipación de esa recompensa. Cuando anticipamos algo que deseamos o esperamos, ya sea un evento, una recompensa o un resultado, nuestro cerebro libera dopamina. Y esta liberación nos hace sentir bien, incluso antes de haber conseguido lo que queremos. De hecho, a veces la anticipación puede ser incluso más emocionante que la recompensa misma. Por ejemplo, planear unas vacaciones y soñar con ellas a menudo nos brinda más felicidad que las vacaciones en sí. Sin embargo, cuando hay más incertidumbre sobre cuándo recibiremos nuestra recompensa, donde no está claro en qué momento obtendremos placer, el sistema de dopamina se activa intensamente. Esta incertidumbre mantiene a la persona en un estado de expectativa y anticipación, lo que puede ser muy emocionante. Esta dinámica es conocida como refuerzo intermitente y es una de las formas más efectivas de reforzar una conducta. Es el mismo principio que opera detrás de las máquinas tragamonedas de Las Vegas. No sabes cuándo recibirás la recompensa, pero te hacen creer de que en algún momento llegará. En este contexto, la incertidumbre de no saber cuándo llegará la próxima recompensa aumenta su valor y te mantiene más enganchado para la siguiente recompensa. Se vuelve adictivo. El refuerzo intermitente actúa como un imán que te mantiene ahí, atrapado en el ciclo, esperando el próximo momento de afecto, atención o gratificación, por más esporádico e impredecible que sea. Sabiendo esto, se vuelve más fácil comprender por qué Babi se ha sentido atraída por H. Él se ha convertido en su sistema personal de refuerzo intermitente. Le ha dado momentos de mucha emoción, pero el no saber cuándo vendrá el siguiente le mantiene enganchada al ciclo. Babi anhela repetir esa sensación de gratificación y se queda esperando recibir más. Además, cuando H sí le llega a ofrecer cariño, estos momentos se sienten como extraordinariamente gratificantes. Mucho más de lo usual. De esta manera, también entendemos cómo las relaciones tóxicas se vuelven adictivas. Las recompensas inciertas y esporádicas intensifican el placer y nos motivan a permanecer en busca de más. A la mañana siguiente, el periódico publica la noticia de la carrera ilegal de motos. En la primera plana aparece la foto de Babi y H en su moto. H imprime una copia de esta foto en un póster gigante, entra en la habitación de Babi cuando ella no está y la pega en su techo. Cuando Babi se acuesta en su cama y mira hacia el techo, ve la fotografía de ellos juntos y sonríe invadida de alegría. Claro, después de haber experimentado el rechazo de H la otra noche, cuando él no la besó, este gesto de su parte se convierte para ella en una recompensa enorme. Así, incluso después de no haber sido tratada bien por él, ella decide quedarse, anhelando volver a experimentar esa emoción. Tal vez Babi no permanece a pesar del maltrato de H, sino precisamente a causa de él. Si H no la tratara mal ocasionalmente, quizás sus actos de cariño no serían tan gratificantes para ella y podría decidir irse. Ante esto, Babi decide arreglarse y dirigirse al antro donde sabe que estará H. Al llegar, Babi observa a H desde la distancia, pero en lugar de acercarse a él, decide ponerse a bailar en un lugar donde él la pueda ver. Ella baila sola, él la anota y sonríe. Se acerca a ella y sin decir una palabra, la toma de la mano, la abraza y comienzan a bailar. Cuando están frente a frente, él le dice fea y ella le responde bruto, y en medio de la pista se dan un beso. De vuelta en su habitación, Babi responde la llamada de H. Ambos se convierten en dos adolescentes enamorados. Él le confiesa que está ansioso por verla de nuevo y ella le sugiere que se salten de la escuela, se escapen y pasen todo el día juntos. Él bromea diciendo que quizás no puede estar ahí tan temprano, pero ella le responde. Confío en ti, H. Y estas palabras lo cambian todo para él. Ella confiaba en él, algo que casi nadie hacía en estos días. Al día siguiente, H pasa por ella en su moto. En un semáforo, H mira el carro que está a su lado y su expresión cambia en un instante. Reconoce al hombre que conduce. Es aquel a quien agredió en el pasado y la razón por la cual terminó yendo a la corte. Pero H también reconoce a la pasajera a su lado. Su madre. Su madre lo mira con miedo y pena en los ojos. Finalmente, la memoria del incidente se nos revela. Su madre entró a su cuarto, le dio un abrazo y se despidió de él antes de salir a hacer unos mandados. Hugo decide salir a tomar aire, pero en cuanto baja las escaleras de su edificio de departamentos, ve a uno de sus vecinos en la puerta y detrás de él la bolsa de su madre. Hugo se paraliza al reconocerla instantáneamente. Cuando su vecino lo ve, se asusta e intenta cerrar la puerta. Pero ya es demasiado tarde. Hugo lo sigue hasta su departamento y al entrar se topa con una escena horrible. Su madre envuelta en las sábanas de otro hombre. Lleno de furia, Hugo comienza a golpear al hombre una y otra vez. Este no puede defenderse. Hugo lo golpea hasta dejarlo casi inconsciente. Su madre le ruega que se detenga o terminará con su vida. Hugo considera golpear a su propia madre, pero se va antes de hacerlo. En el presente, las memorias y la ira consumen a H. Tras ver a su madre, comienza a acelerar en su moto a una velocidad peligrosa. Bobby, asustada, le dice que pare, pero él no escucha. Acelera cada vez más. Por fin, H se detiene, salta de la moto y comienza a patear un basurero, descargando su ira en un descontrol total. Bobby lo abraza por detrás hasta que finalmente se calma. Con esta historia podemos atrevernos a sugerir que la agresión y hostilidad de H hacia las mujeres viene justamente de este resentimiento ira contenida hacia su madre. Es probable que el resentimiento de H, producto de la decepción de ver a su madre traicionar a su familia, se haya desplazado hacia todas las mujeres, viendo en cada una de ellas a su propia madre. Esto podría explicar su conducta hostil y agresiva hacia las mujeres. Pero en caso de que sea por esto, entender las causas de una conducta no significa justificarla. Bobby escucha la historia de H, se compadece y comienza a justificar su agresividad. En caso de que mi interpretación de la causa de la conducta de H sea correcta, es importante comprender algo. Entender las causas de una conducta no significa justificarla. El saber por qué somos como somos sirve para tratar de modificar aquellas cosas que necesitamos mejorar, no para justificar y continuar haciéndolo. Y esta dinámica de justificar el comportamiento de otro es muy común en relaciones docivas, donde una parte acepta o excusa el comportamiento dañino o agresivo de la otra parte porque hay una explicación o justificación. Y el problema de permitir algo es que se vuelve normal. Como en el caso de Bobby, quien parece justificar la agresión de H porque este comportamiento se ha normalizado para ella. Ya no lo ve como algo extraño. Bobby y H pasan el día en la playa, vuelan un cometa y disfrutan de un día muy romántico. Ambos se recuestan en una manta y se besan. H comienza a desabrocharle la blusa y a cruzar nuevos límites. Bobby le pide que pare, pero él se ríe y continúa tocándola en lugares donde ella no desea. Ella le pide nuevamente que pare. Él la mira y finalmente acepta sus límites. Nuevamente, H no respeta los límites de Bobby, sino hasta que ella insiste firmemente. Caminan por la playa y Bobby le cuenta que cuando era niña solía imaginar que aquella casa a la orilla de la playa era suya. Jugaba con su hermana a ser las dueñas de la casa. Por la noche, H lleva a Bobby a su mundo junto a sus amigos, todos con motos. Ahí una exnovia de H ve a Bobby sola. Se acerca y se burla de ella por haberle creído a H cuando le prometió amor eterno. Le cuenta que estuvo con H incluso después de que él conociera a Bobby. Ambas se insultan y pronto comienza una pelea física. Se jalan el cabello, se dan cachetadas y se empujan. Al escuchar la conmoción, H interviene y saca a Bobby del lugar. Ella llora y le dice que no sabe qué le ha ocurrido. Ella no quería hacerle daño, pero él está encantado con Bobby. Se siente halagado de tener una novia que pelea por su chico. Le dice que ella no tiene nada de qué preocuparse, que él está con ella y jamás le haría daño. En este momento empezamos a ver la gran influencia que H y sus comportamientos agresivos y manipuladores han tenido en Bobby. Ella nunca se había involucrado en una pelea física y ahora está actuando de manera violenta. Además, la respuesta de H me parece muy problemática. En lugar de estar preocupado por el bienestar de Bobby o disuadirla de la violencia, se siente halagado y encantado por su comportamiento agresivo. También la promesa de H de que nunca le haría daño a Bobby parece más una táctica de manipulación emocional que una garantía sincera, especialmente teniendo en cuenta su comportamiento anterior y el entorno tóxico al que la ha expuesto. Para animarla, H le sugiere que hagan lo que los guerreros suelen hacer tras ganar su primera batalla, hacerse un tatuaje. Así lleva a Bobby a tatuarse la letra H en su cadera. Considerando el contexto de la historia, este acto puede ser interpretado como una forma de marcar territorio o posesión. Más adelante, la maestra de Bobby la regaña y la descubre haciendo trampa lo que podría llevar a su expulsión. Los pares de Bobby tienen que hacer una donación enorme para evitarlo y Bobby se encuentra desconsolada. Cuando H la llama, se da cuenta de que esta maestra está perjudicando a su novia. Ante esto, H decide intervenir por su cuenta. Va al salón de la maestra y la confronta amenazándola. Le dice que si vuelve a escuchar que Bobby sufre por su culpa, ella jamás volverá a ver a su querido perrito Pepito. Mientras tanto, Pollo, el amigo de H, ya tiene a Pepito con él. Lo han raptado del departamento de la maestra. H prepara una sorpresa para Bobby. Le quita la venda de los ojos y se encuentran en la casa de la playa con la que Bobby soñaba desde niña. Ella está encantada. Él se muestra atento, detallista y generoso con lo que ella dice. Ella piensa que H es todo lo que podría desear. Se besan y H le pregunta, ¿quieres que yo sea tu primero? A lo que ella responde. Y el último. Él se ríe, pero ella lo ignora. Por primera vez en su vida, Bobby pasa la noche con un chico. Durante el acto, él le dice, te quiero, Bobby. Y ella se siente en un sueño. Es interesante que la primera vez que H le dice te quiero a Bobby es justo cuando ella accede a darle lo que él desea. Retomando el concepto del refuerzo intermitente, podemos imaginar la enorme gratificación que Bobby recibió en este momento. Esto posiblemente influirá en sus futuras decisiones, llevándola a continuar complaciendo a H a pesar de que ella días antes había dicho que no quería llevar las cosas tan rápido. Están abrazados y ambos expresan lo felices que están de estar juntos. Él le dice que está tan feliz como de aquí a Barcelona. Ella responde que ella, de aquí al cielo. Pero él finalmente le dice, yo a tres metros sobre el cielo. Bobby invita a H y a Pollo a su casa mientras sus padres no están. Estos traen a Pepito, el perro, y Bobby lo saluda. Pollo invita a muchos de sus amigos y estos comienzan a causar un desastre. Bobby se enoja y echa a todos de su casa, incluido a H. Él insiste en que no ha hecho nada, pero Bobby está molesta y no lo escucha. Él intenta llamarla, pero ella no responde. Por lo tanto, decide recurrir a un gesto de amor más romántico. Mientras Bobby va en el coche camino a la escuela, voltea a ver un paso a desnivel y ve escrito en graffiti. Tú y yo a tres metros sobre el cielo. Ella sonríe ante el gesto de H y vuelve a estar contenta. H le prepara una cena especial para compensar lo sucedido. Sin embargo, pasan las horas y Bobby no llega. Él la llama, pero ella está furiosa. Le explica que un anillo de su madre ha desaparecido desde que sus amigos estuvieron en su casa. No sabe qué decirle a su madre. Luego hace una pregunta que lo hiere. ¿Contigo esto siempre va a ser así? H aprieta el teléfono y comienza a golpearlo. Está furioso. Maneja hasta donde están sus amigos y cree saber perfectamente quién se ha robado el anillo. Inicia una pelea con él. Se pelean a golpes, pero H es mucho más fuerte que él. Si continúa, lo dejará inconsciente. En eso, su exnovia sale del público y le pide que pare. Le dice que ella tiene el anillo. Extiende la mano y se lo entrega. H llega al departamento de Bobby y comienza a tocar la puerta como un loco. Ha perdido la cordura. Está furioso y está siendo agresivo. Él exige que lo dejen pasar. Bobby cede y abre la puerta. Lo ve con sangre en su rostro. Él le toma su mano y le entrega el anillo. Ella lo deja pasar y le sana las heridas. Finalmente ha llegado el día del nuevo juicio de H. Resuena en su mente aquella promesa que le hizo a Bobby, diciendo El día que me toque declarar, tú vas a decir que yo no he hecho nada porque ese día estarás tan enamorada de mí que harás lo que sea para salvarme. Si H es declarado culpable, enfrentará prisión. Ahora es el turno de Bobby de presentar su testimonio. Ella está en el estrado, se pone nerviosa, pero finalmente decide mentir por él. Sí está enamorada de él y hace lo necesario para salvarlo. Ella entonces le dice a H que no mentirá por él. Él comprende y le dice que cambiará por ella. Muchas relaciones no se vuelven nocivas de un día para otro, sino que poco a poco algunas conductas empiezan a cambiar. Hay ciertas modificaciones sutiles a través del tiempo y para cuando te das cuenta la dinámica original ya ha cambiado significativamente. Ante esto es sumamente difícil, pero importante, estar conscientes del estatus de nuestras relaciones. No debemos dar por hecho que solo porque quizás empezaron de manera sana seguirán siendo así siempre. El cómo una relación se vuelve nociva puede entenderse a través del ejemplo de la rana en agua hirviendo. Si arrojas a una rana directamente en agua hirviendo, su instinto será saltar para salvarse. Pero si pones a la rana en agua fría y calientas el agua gradualmente, la rana se irá acostumbrando al cambio de temperatura poco a poco. Y este cambio sutil puede debilitar sus mecanismos de alarma y defensa hasta que sea demasiado tarde. Y esto suele suceder con las relaciones nocivas. Para cuando hacemos conciencia y nos damos cuenta de que ya estamos en una, ya pasó mucho tiempo desde que inició a ser así. Termina el ciclo escolar y Babi está feliz de contarle a su novio que ha obtenido las mejores calificaciones de su clase. H está feliz por ella y la felicita, pero ella no sabe que este mérito es en gran parte gracias a él y la amenaza que le hizo a su maestra. Al saber que la maestra cumplió su parte del trato, H regresa a Pepito con su dueña. Lo deja en la entrada y se va. Babi decide llevarle un regalo de agradecimiento a su maestra, pero cuando entra en su salón encuentra a Pepito, el perro. Ella inmediatamente lo reconoce y comprende lo que ha ocurrido. Babi corre al departamento de H y le dice lo mal que estuvo por haber amenazado a su maestra. Le pide que deje de pensar y actuar por ella, que no la trate como si fuera estúpida. Y finalmente Babi le sugiere que se tomen un tiempo. Ya no puede más con esta relación. Se dejan de hablar por un tiempo, llega el cumpleaños de Babi y ella no espera verlo ahí. La fiesta se siente vacía sin él. Sin embargo, ella mira hacia la entrada y ahí está H arreglado y en traje. Ya no trae su chaqueta de cuero, sino que se alistó para ella. Ambos se miran y se acercan y sin decir una palabra, los dos saben que se extrañan. Se dan un beso y están felices de estar juntos de nuevo. La pasan bailando y sonriendo. Un chico se acerca a Babi con una copa y accidentalmente la derrama en su vestido blanco. Él se disculpa y le ofrece un pañuelo para ayudarle a limpiarse. Aunque ella le dice que no se preocupe, que no es necesario, él insiste. Y ante esto, H interviene y le grita al chico, todo esto frente a los conocidos de los padres de Babi. H, enfurecido, le lanza un golpe al chico y Babi se siente avergonzada y le reprocha. En ese momento reciben una llamada alertándoles que algo grave ha ocurrido. H y Babi se dirigen rápidamente a las carreras de motos donde Pollo y Katina estaban compitiendo. Al llegar ven que hay una ambulancia. H se acerca para ver qué ha ocurrido y se topa con una escena desgarradora. El cuerpo de su mejor amigo Pollo en una bolsa. H comprende que Pollo ha fallecido. Este se altera y comienza a gritar toma a su mejor amigo en sus brazos por una última vez. Luego H empieza a actuar violentamente pateando una moto. Babi lo abraza y le grita que se detenga pero él no le presta atención. Ella decide irse de ahí y él la sigue pero ella ya no puede soportarlo más. Le dice, tu vida está llena de muerte y violencia y no te importa arrastrarme contigo. Él le jura que sí le importa pero ella le responde que no le prometa nada. Babi lo acusa, es tu culpa que Pollo haya muerto. Tú lo has matado. En un impulso H le da una cachetada a Babi. Ambos quedan paralizados. H no puede creer lo que acaba de hacer y en su mirada se refleja el arrepentimiento inmediato. Comienza a pedirle disculpas a Babi pero ella lo mira y lo desconoce. Sin decir una palabra, ella se aleja y él sabe que es mejor no ir tras ella. En este momento con la agresión física ya no hay duda. Encarna el estado de la relación y que es preciso salir de ahí. Si tienes un momento en el que tu pareja te demuestra claramente que te está haciendo daño entonces sal de ahí sin dudar. Antes de que te vuelvan a arrastrar a su ciclo adictivo de refuerzo intermitente. Utiliza la evidencia de los momentos en los que has tocado fondo para darte cuenta que tu relación no es lo que realmente mereces. Todas las emociones golpean a H con fuerza. La muerte de su amigo, la ruptura con su novia, la infidelidad de su madre y el secreto que guarda de su padre y su hermano. Pasa los días y ambos la pasan muy mal. Su separación les duele verdaderamente pero por su parte Babi sabe que es para lo mejor. Comienza a salir con un chico nuevo, alguien que no viene de un mundo violento. Mientras tanto H reflexiona. Siempre hay un momento en que el camino se bifurca. Cada uno toma una dirección pensando que al final los caminos se volverán a unir. Desde tu camino ves a la otra persona cada vez más pequeña. Piensas que no pasa nada, que estamos hechos el uno para el otro. Al final estará ella pero al final solo ocurre una cosa. Llega el invierno y todo acabó. Los meses van y vienen pero H la sigue pasando mal. Son demasiadas pérdidas. Un día H va al teléfono público más cercano a la casa de Babi y toma el valor para llamarla pero es su madre quien responde el teléfono y se niega a pasarle la llamada. En ese momento H ve a Babi salir como pasajera en un coche con otro chico al volante. Ella estaba con otro. Babi lo mira y ambos se quedan paralizados. H llega a su casa y se rompe. Se toma un tiempo y decide que es momento de cambiar de ciudad. Va a irse a Londres a trabajar. La película termina con una reflexión de H. Este dice y de repente te das cuenta que todo ha terminado. Ya no hay vuelta atrás. Lo sientes y es ahí justo en ese momento cuando te das cuenta de que las cosas solo ocurren una vez. Y por mucho que te esfuerces ya nunca volverás a sentir lo mismo. Ya nunca tendrás la sensación de estar a tres metros sobre el cielo. H y Babi tenían atracción y química y quizás mucha pasión. Pero es clave entender que la mera existencia de esto no es una razón suficiente para justificar una relación. Creo que si la relación no aporta un bienestar general, si en lugar de sumarse mutuamente se restan y se hacen infelices, entonces creo que la presencia de química, por más intensa que sea, no justifica mantener la relación. No creo que todas las conexiones intensas deben o tienen que evolucionar hacia una relación amorosa. El amor genuino se fundamenta en el deseo de contribuir al bienestar y la felicidad del otro, creciendo y fortaleciéndose a medida que ambos individuos se apoyan y enriquecen mutuamente. Ante esto, quizás debamos aprender a distinguir entre estos estados emocionales para poder evitar caer en relaciones tóxicas o en ciclos adictivos que nos hacen daño. Si quieres que relate y reflexiones sobre tu historia favorita o responda a dudas o comentarios, puedes volverte miembro del canal dando clic aquí abajo donde dice unirse. Esto te dará acceso a muchos beneficios exclusivos, además de que estarás apoyando inmensamente el canal. Si quieres ver más relatos, reflexiones e interpretaciones de historias, puedes darte una vuelta por el canal. Si buscas un poco, tal vez encuentres tu historia favorita. Y por si no lo sabías, tengo tres libros publicados que puedes pedir desde cualquier parte del mundo. Aquí abajo te dejo la liga. Muchas gracias por tu apoyo. Nos vemos en el próximo video.